Bueno, esta es una actividad que enmarca varias organizaciones como el IND y también nosotros como Municipalidad, la Oficina del Deporte. IDECO está incluida en esta actividad también el extraescolar y que beneficiamos a niños de 2 a 14 años de las escuelas municipales y también Jardines de la Junji. Estos eventos constan de reunir alrededor de un mínimo de 250 niños de diversos establecimientos educacionales, que son los municipios los encargados de hacer las convocatorias, y poder demostrarles que no solamente existe el fútbol, porque para ello les traemos rugby, traemos un muro de escalada, traemos hockey, el voleibol, el tenis. Me parece una buena instancia para poder compartir entre los establecimientos. Los tiquillos aprovechan de disfrutar, de hacer deporte, que es lo principal, de tener una vida saludable, que es mucho mejor. A mí me pareció bien porque así como mis compañeros tuvieron una actividad creativa, que fue para que los divertían un poco y estuvo muy bien, muy bacán y les ha gustado mucho. Para nosotros es una gran oportunidad que tienen los niños. Les permite a los niños realizar otros tipos de actividades de las cuales hacemos nosotros habitualmente. Me gustó mucho esto porque estuve con todos mis amigos y compañeros. Me gustó mucho estar aquí porque pasé con mis amigos. ¡Y te amo, mami!